Motivado por ser el actual dueño del récord panamericano en impulsión de bala, el atleta paralímpico santandreano Edwin Rodríguez González realiza sus entrenamientos para representar al departamento y al país en los próximos Juegos para Panamericanos de Toronto en agosto próximo. Preparándome muy bien, porque sé que tengo el reto de defender el título, entonces estamos preparándonos todos los días a doble jornada, entonces está un poquito intenso, pero bien. Estamos trabajando de lunes a sábado en las mañanas en lo que es pesas y de entrenamiento normal y todas las tardes solo técnica. Edwin Rodríguez, múltiple campeón nacional, ha conseguido grandes logros para el país como las medallas de oro conseguidas en Guadalajara 2011, Indianápolis y San Paulo 2012 y el bronce del Mundial de Nueva Zelanda, entre otros. Es una persona especial en cuanto a su dedicación, su firmeza en el pensamiento de querer ser siempre el primero, el mejor y sobre todo ser persona, ser accesible, comparte con sus compañeros, entrega conocimientos a quienes están empezando. O sea, es un deportista ideal. El reciente récord panamericano que ostenta la impulsión de bala se lo adjudicó en Fortaleza Brasil el año anterior. O sea, es un deportista ideal.